Por el inciencia de año, por la curva que vive en su pecho Ahora todos serán divertidos, si atarán un poco más o desprecios No las pueden que caiga no me daño, ya no hay un destino de besos No las pueden que caiga no me daño, ni una de las ganas No lo sé, que el marcan al auto y regresa con un infegrado Ya se van en el ser de arriba, y las juntas con el hogar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!